Ahora si mis parceros ¿Se acuerdan que la vez pasada nos fuimos en un FBR? Pues bueno, hoy nos vamos en Un FTR Si señor Ah que belleza De termo Ahí se ve fecito el termo porque Se le cayó un tornillo y le tuvieron que quitar Todas las tapas Este man la pegó mucho Ay mi llantica Va pesado, va cachetona Vele ese culo tan hermoso Ah como ronronea esa punta de ganso Si señor Y adivinen quien la va a coger Pero no ya, no, no, ya la verdad me monto ahorita Más tarde porque yo no tengo pase para esto Como la empresa está más sencillita Esta me van a pena la estoy haciendo cositas Ronronea bueno Ay yo le quiero poner este patico al mío Y bueno Ya les grabó pues cuando cambiemos De pronto lo voy a grabar al manejando Igual va lento porque él va pesado Va cachetona La verdad no sé cuánto ya grabó el peso Pero Pero ahí vamos, ahí vamos Ya les voy mostrando Ojo pues Ojo pues Ojo pues Ojo pues Ojo pues Ojo pues La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video